Los primeros dos asesinatos en el área de Mayagüez del 2018 se reportaron en el día de ayer en el residencial El Carmen, en donde se encontraron dos obsesos identificados como Edgar Yomar Casiano de 21 años, quien murió en el lugar, y José Eliezer Galarza Ruiz de 28 años, quien no tenía expediente criminal y fue trasladado a Centro Médico de Mayagüez, donde no encontraron signos vitales. El cuerpo fue encontrado frente al edificio 22 de dicho residencial. Estos presentaban varias, múltiples heridas de balas en diferentes partes del cuerpo, las cuales le ocasionaron la muerte. El director de la Unidad de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez informó que este suceso ocurrió a eso de las 3 y 15 de la tarde, identificando armas de calibre de 9 milímetros y de .40. Se levantaron 14 casquillos 9 milímetros, 14 casquillos .40 y varios proyectiles de balas disparados. Esto como resultado de, aparentemente, un intercambio de balas entre ambas personas. Aunque no se descarta la posibilidad de una balacera entre ambos, se encuentran investigando otros ángulos. En estos momentos tenemos el agente Mercados, el cual tiene a cargo la investigación. Estamos entrevistando personas, familiares y posibles testigos que se hayan encontrado en el lugar de los hechos. El oxígeno de 28 años de edad recibió 27 impactos de bala, mientras que el de 21 años recibió 24. Esto se suma a los 28 asesinatos reportados a nivel de isla, lo que nos da un número de 30 asesinatos reportados en lo que va de año. Esta cifra de incidencia criminal en Puerto Rico se da a nueve días del comienzo del 2018 y se suma a la renuncia de la comisionada del negociado de la policía, Michelle Hernández, quien fue la primera mujer en ser designada para este cargo. Y en el día de ayer, el gobernador Ricardo Rosselló aceptó la renuncia y anunció la designación del teniente coronel Henry Escalera como comisionado interino de la policía, mientras se da el proceso de búsqueda de candidatos para asumir el cargo. Por lo menos en cuanto a las áreas, pues no afecta, verdad, el que la comisionada haya renunciado a su cargo. Nosotros continuamos haciendo el trabajo de la misma forma, implementando los planes de trabajo con relación al doble asesinato que hubo allí en la residencia del Carmen, donde en tres turnos de trabajo se le presta vigilancia preventiva al lugar por 72 horas. Este plan de 72 horas se implantó luego del doble asesinato en el área de Mayagüez. Por otro lado, estas situaciones se dan tras el masivo ausentismo de la uniformada en los pasados meses por motivo del pago de horas extras. No obstante, para el día de ayer en la región de Mayagüez se reportaron 52 ausencias de los oficiales, de 308 que se habían reportado en las pasadas semanas. Se han incorporado alrededor de 250 gente, que prácticamente estamos ya trabajando en todos los distritos de manera normal, con todo su personal. Para Noticias Guale 12, Luis Pérez y Luis Azotero.